mire amigo aquí quiero mostrarles lo que hace la gente estas gradas son escaleras para poder subir esto está así completo en toda la paz porque son zonas muy muy altas ahora les muestro bueno les cuento qué es increíble me ha gustado muchísimo como la gente como la capacidad del ser humano hace viable todo aquí todo está compuesto por estos pasillos de escaleras abajo escaleras arriba haciendo zig zag pero pero todo es comunicando todas las partes de la ciudad las viviendas la vivienda los edificios se fabrican no no se hacen nivelando el terreno se hacen ha ido como está el terreno ahí se adecua todo y ahí mismo se hace el terreno se hacen escaleras se hacen muros de contención y se le ha ido dando una forma arquitectónica a la ciudad increíble una belleza por eso yo digo que los ingenieros y los y los constructores paseños los arquitectos son de otro nivel estas son escaleras que tienen yo yo creo que esto tiene 60 70 80 por ciento de inclinación eso es increíble y todo está comunicado pasillo por pasillo todo está hecho una escalera para subir y bajar la verdad que es muy interesante como en este lugar de un relieve tan atípico si haya hecho se haya construido una ciudad tan linda tan bella así que amigos esto es un detalle para que usted tenga en cuenta que la paz y bolivia espectaculares espectaculares